La Paz del Señor, querida familia, estamos hoy a domingo día del Señor, 6 de junio y el evangelio es de San Marcos capítulo 14 versículos 12 al 16 y 22 al 26. Hoy es la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y dice así el evangelio, el primer día de los ácimos cuando se sacrificaba el Cordero Pascual dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y en la casa donde entre decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta, preparadnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo, que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo es una gran solemnidad, una enorme solemnidad. No obstante, después del Domingo de Pentecostés, celebramos unas solemnidades que son muy grandes en la Iglesia. Hemos celebrado la Santísima Trinidad, después el Corpus Christi y ahora mismo me vais a perdonar, pero voy a mirar el orden de las solemnidades porque efectivamente después de Pentecostés, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, esas son las grandes solemnidades que celebramos. Jesús en la Eucaristía es el Cordero inmolado por nosotros. En el Antiguo Testamento se inmolaba el Cordero Pascual. Era el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, el Cordero que se inmola, la víctima que se ofrece es el mismo Jesucristo. Ofrecido por todos nosotros. Y es una víctima, querido hermano, querida hermana, que realiza plenamente la alianza de Dios con su pueblo. En esta víctima que se sacrifica, se establece una alianza perfecta entre Dios y los hombres. Porque Jesucristo, con su sacrificio, nos lleva hasta la más plena alianza con Dios. Una alianza eterna e infinita de amor. Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? También nosotros tenemos que prepararnos lo mejor posible para recibir la Eucaristía. La mejor manera de prepararnos es, en primer lugar, con la confesión frecuente. Confesarnos al menos una vez al mes y siempre que lo necesitemos. Otra manera maravillosa de prepararnos es con la oración. Preparémonos a la Eucaristía siempre con oración. La Eucaristía es una Pascua. ¿Por qué es una Pascua? Porque realiza un paso en nosotros. Nosotros, perdón, a través de la Eucaristía, pasamos de una vida humana a una vida divina. Pasamos de vivir una vida según este mundo a vivir una vida según Dios. Pasamos de ser simples seres humanos a ser seres celestiales y divinos. Porque Cristo en la Eucaristía nos diviniza, nos santifica, nos transforma. Porque al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo somos divinizados. Somos hechos uno solo con nuestro Dios. La Eucaristía es a la vez sacrificio y banquete. ¿Qué quiere decir esto? La Eucaristía es el sacrificio de Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y su sacrificio es eterno. Pero esa ofrenda de Cristo en la cruz se actualiza en cada Eucaristía. En cada Eucaristía, Cristo renueva su sacrificio y se entrega enteramente por nosotros. Pero no solo es un sacrificio. Bueno, la Eucaristía es también un banquete. Es el banquete en el que tú y yo comemos al mismo Dios. Recibimos al mismo Dios. Pero este alimento que recibimos no lo transformamos nosotros en algo nuestro sino que nos transforma Él en algo suyo. Nosotros habitualmente cuando tomamos un alimento ese alimento se hace parte de nosotros. Lo transformamos en algo nuestro y nos alimenta. Y ese alimento se hace parte de nuestro cuerpo. Pero al recibir la Eucaristía no es que ella se haga parte de nuestro cuerpo sino que nosotros nos hacemos parte de Él siendo divinizados. La Eucaristía, además de sacrificio y banquete es presencia. Es decir, Cristo mismo está presente en el pan y en el vino. Cuando Cristo dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre eso significa que el mismo Cristo se hace presente en el pan y en el vino. ¿Quieres buscar a Dios? Búscala en la Eucaristía. ¿Quieres encontrar a Dios? Le encontrarás en el cuerpo y en la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. También hay otra cosa que os quería comentar Jesús cuando tomó el pan y lo consagró lo partió y se entregó a todos Él se parte es decir se entrega muriendo por nosotros y se parte para todos es decir se entrega a todos los hombres Él muere por todos Cristo murió en la cruz por todos y Cristo se entrega en la Eucaristía en favor de todos pues bien tú y yo querido hermano querida hermana también nos tenemos que partir nos tenemos que partir en la Eucaristía en favor de todos nuestros hermanos cuando tú y yo participamos en la Eucaristía eso nos tiene que hacer partirnos y entregarnos por todos la adoración eucarística de hoy va a ser una acción de gracias a Dios por el sacramento de la Eucaristía que el Señor te bendiga que María te bendiga con su bendición maternal ¡Gracias!